¿Qué es la selección PASO del 13? ¿Qué es la selección PASO del 13? ¿Qué es la selección PASO del 13? Puede haber muchos candidatos pero hay solo dos grandes proyectos, el nuestro, el de la izquierda y el de todos los demás que con sus matices en realidad en las cuestiones esenciales como es el acuerdo con el FMI, el modelo destructivista, la criminalización de la protesta, la política hacia las ayudas sociales. Bueno, en todos estos temas tienen acuerdos. Entonces, frente a eso, hoy más que nunca queremos fortalecer a la izquierda y por eso en estos PASO estamos haciendo un debate que no es un espacio para dirimir candidaturas. Estamos haciendo un debate público sobre cuál es el proyecto de izquierda que hace falta en el país que se viene. Creemos que lo de Jujuy es una pequeña muestra y que por eso el FMI que para nosotros es una conquista porque nuclea el 95% de la izquierda y en ese sentido a todos los que siempre nos reclaman la unidad, bueno, nosotros lo defendemos y está garantizada. En octubre estamos todos juntos. Este es un debate entre compañeros y compañeras propositivo para ver cómo hacemos del FMI algo más fuerte, más potente, que no sea una alianza electoral, sino que actúe en conjunto en todos los terrenos, que le pueda dar lugar al activismo independiente, a la izquierda social, que hoy no está en ninguno de nuestros partidos pero que comparten el programa que nos cruzamos en las luchas, que una izquierda que tenga fuerte inserción en los barrios populares, en los movimientos sociales, en los sindicatos. Bueno, nosotros estamos dando ese debate con la otra lista, ¿no? Encabezada por Bregman del Caño y Liliana acá en Córdoba. Creemos que, bueno, en este caso se trata de candidaturas o figuras electorales más o menos conocidas que en realidad no están teniendo un correlato por abajo, ¿no?, de esta inserción que nosotros estamos planteando. Hablando de un recambio generacional además. Y además eso te iba a decir, creo que en el caso de Liliana, bueno, hace más de 20 años que viene siendo candidata de manera ininterrumpida a todo, lo cual no significa que nosotros respetamos muchísimo su trayectoria como luchadores, es una compañía muy valiosa, pero creemos que no suma a un espacio que quiere reflejar las nuevas generaciones, a un espacio que quiere reflejar los distintos perfiles, los distintos sectores en lucha que hoy somos parte del frente, y mucho menos ayuda a que otros se quieran sumar, digamos, ¿no?, a este proyecto. Y no es algo que lo digamos nosotros, ¿no?, nos lo está planteando gran parte de quienes nos apoyan. De hecho, en las elecciones provinciales pasadas, creo que el gran corte de boleta que tuvimos favorable en el tramo legislador también es una expresión de esto, ¿no?, de pedir que haya un cambio, un recambio en las referencias, pero como te digo, no es una cuestión de candidaturas, no es una cuestión de cargos, estamos discutiendo algo mucho más profundo que son las perspectivas de la izquierda en el país que se viene y por eso también les pedimos que nos acompañen, porque creemos que la abstención o el voto en blanco, que mucha gente lamentablemente apela a eso para castigar, en realidad no castiga, ¿no? Lo que les puede castigar a quienes hoy tienen el poder es acompañar a esta izquierda todoterreno, que realmente es la que se planta, la que no se calla nada, la que en cada uno de los lugares y las bancas que ocupa hace la diferencia y la que está y que marca la cancha en las calles en cada uno de los reclamos. Es la propuesta de la izquierda, una de las propuestas que va a dirimir ahora el 13, quien va a encabezar el proceso con miras a las elecciones de octubre. Último minuto para vos y para la gente. Bueno, esto, me parece que más allá de la bronca que hay y que sabemos que en realidad las elecciones no van a resolver mucho porque, digamos, todo se dirime en las calles y cada uno de los sectores de los laburantes, de los sectores populares, vamos a tener que enfrentar lo que sabemos que van a ser políticas más de ajuste y de represión. Es importante participar, como decía recién, para castigar y para dar un mensaje a quienes hoy están arriba, los que toman las decisiones, los que tienen el poder de que no van a poder hacer lo que quieran en el futuro. Como pasó en Jujuy, que Morales ganó las elecciones y un mes después se les prendió fuego a la provincia. Bueno, creemos que es importante que no haya ningún cheque en blanco para quienes ganen en las presidenciales y por eso hay que fortalecer a la izquierda.